y bueno gente hoy les voy a enseñar mis mascotas miren mi perfil me llamo bodoque 726 porque me encanta bodoque y miro un montón 31 minutos pero bueno vamos a lo que íbamos les voy a mostrar mis mascotas ok bueno gente acá estamos vamos a ver a mi mascota y bueno ok ok bien mi mascota está por acá antes de entrar necesitamos tomar esta poción ok bien ahora vamos a ver a mi mascota a ver vamos a verla esperen que cierro esto y miren mi mascota miren qué lindo nombre le puse esperen que se ve el nombre porque no se ve a cierto no se lo puse bien acá tenemos a nuestra mascota que se llama muerte qué lindo nombre no jaja y bueno me voy a seguir tomando mi posición que es muy sana es muy sana miren cómo se llama se ve muy sana bueno bueno esta es mi mascota es muy linda y sólo se las quería presentar si quieren más mascotas que tenga acá sólo díganme en los comentarios ok y gracias por ver bye bye yo yo